En el Día Internacional de los Museos, el Museo de la Tipografía Nacional nuevamente abre sus puertas al público con recorridos guiados para que conozcas la historia de las artes gráficas en Guatemala, contada por nuestros relatores. El Museo de la Tipografía Nacional está abierto de lunes a viernes, únicamente con recorridos guiados. Agenda tu visita, escanea el código QR o ingresa al enlace en la descripción y llena el formulario. El Museo de la Tipografía Nacional, hoy en el Día Internacional de los Museos, dice presente. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.